No tenía una apertura natural en el banco. Santiago Martínez sabe lo que es desempeñarse como apertura. Ha jugado en Carrasco Polo, ha jugado en seleccionados juveniles. Pero usualmente es más fullback o vuelta. Le queda a Santiago Martínez. Defectuosa la patada del número 10 fichiano. Uruguay ataca en las 22 rivales. Contra Raquea, bien Fichy. Puede recuperar la pelota. Así lo hace Frederick Hicks. Los hinchas que están en la tribuna con muchos aplausos. La patada larga de Guillermo Listentain. Recepciona Ratu, el fullback del equipo fichiano. Y mete el derechazo arriba al sector del win ciego. Allí recepciona la pelota. Se hace de ella Guillermo Listentain. Jugando con Rodrigo Dibu Silva, que trastabilla. Racks como la semana pasada. Sí, eso favorece a Uruguay porque los jugadores de Fichy son muy buenos en el rack en la disputa. Y el partido pasado complicaron muchísimo. Intenta meter una patadita al fondo a disputar. Rompe bien el tacle. Ratu se viene por la pichala. Pelota disponible para el equipo visitante. De los mejores, si no al mejor en Uruguay. Pelota disponible otra vez. Y ahora se dieron dos seguidas. Primero la de Nico Freitas y ahora la del equipo fichiano. Era una linda chance porque Uruguay tenía la posibilidad de llegar a un line. La pelota no salió. Luego se terminó derivando en este tipo de jugadas. Y ahora Fichy vuelve a tener la posesión con un line que puede llegar a ser importante. Hay que tratar de aguantar estos últimos golpes. También va por esa pelota Nicolás Freitas. Taclea Freitas. Zeniloli sale desde el fondo. Bien. El número 13. Era Aporosa de Uruguay. Peligro para el gol celeste. Se viene Zeniloli. Bularica le cae con un buen golpe allí. Gonzalo Campomar. El tackle de Joaquín Prada que tiene que aparecer para Uruguay. Bularica. Tiene Fichy viniéndose desde el fondo. Esto es particularmente peligroso. Zeniloli. Jugará con Cero Bularica. Este con Lepani Raiyala. Zeniloli. Un cito propio de un centro. Desde el fondo venía con todo. El número 10. Bularica lo fue a embestir a Favaro. Que con cierta dificultad logró taclearlo. Se viene Mosé Seboca. Tacleado por Gaminara. Y por todo. El número 21. Nemaní Raigualui. Recupera a Uruguay a través de Rodrigo Silva. El contrarraque del equipo Fichiano. Como medio cram oficia Cyril Riz. La patada de Andrés Miraseca. Al fondo. Sobre la posición de Kitioner Ratu. Recepciona Kitioner Ratu. Y mete esa pelota a cargar. El balón arriba que va a buscar Facundo Klapenbach. Juega con ventaja Uruguay. Por no con del jugador Fichiano. Lo que termina siendo. Uruguay no se entregó. Siguió insistiendo. No tuvo tanta recompensa. Porque solamente lo logró.